Esta primera convocatoria pues obviamente nos trazamos, valga redundancia, o sea convocar chicos que estén, primero que estén en la edad, 0-1 y que estén en primera división. Si te podrás dar cuenta en un 80% son todos jugadores que están en primera y tenemos ahí también tres chicos de segunda división, uno de reserva. Entonces, pero básicamente sí hemos tenido la posibilidad de convocar más chicos que hoy por hoy pues están activos en la primera división.